El Espíritu Empresarial Antioqueño La pregunta crucial, ¿estamos los antioqueños preparados para asumir el reto que nos depara el futuro incierto de la globalización y de apertura de mercados? Acompáñenos en este apasionante relato para conocer El Espíritu Empresarial Antioqueño 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 La Colombia actual se puede dividir en dos grandes espacios, el occidente y el oriente colombiano. Hay un río que delimita a los dos, el río Magdalena. El valle del río Magdalena, desde hace 300 y 400 años, dividía igualmente a lo que era el occidente conquistado por don Sebastián de Belalcázar desde Popayán y el oriente conquistado por don Gonzalo Jiménez de Quesada. Es decir, la gobernación de Popayán y el nuevo reino de Granada. Con una particularidad, y es que don Gonzalo Jiménez de Quesada penetró desde el mal del norte hasta la sabana de Bogotá. Y don Sebastián de Belalcázar penetró desde el sur de Colombia y llegó hasta el norte de Antioquia. Es decir, fueron dos rutas conquistadoras, dos rutas que penetraron de una manera diferente y fueron dos conquistas de los pueblos indígenas diferentes. Desde entonces está marcada también una diferencia muy grande entre el viejo nuevo reino de Granada, que después fue de carácter centralista en tiempos de la independencia, y el occidente colombiano, que con Cartagena, Popayán, Antioquia y demás tuvieron un carácter típicamente federal. En 1829, año del asesinato de Córdoba, Antioquia era una región relativamente despoblada, compuesta por grandes latifundios casi sin explotar, con muy pocas minas de oro en producción, controlada por una pequeña élite de terratenientes asentada en Medellín, Río Negro y Santa Fe de Antioquia. Entonces, ¿cómo se configuró Antioquia la Grande? Cuando el pueblo antioqueño emprendió la colonización, ¿sabía que la división territorial y la economía de Colombia cambiarían para siempre? La Antioquia, la que conocemos hoy, surgió solamente en el siglo XVIII, y para el siglo XVIII estaban claramente diferenciados algunos países, es decir, regiones que se diferenciaban las unas del otro entre nosotros, el país de Río Negro, el país de Santa Fe de Antioquia, el país de Río Negro, el país del Bajo Cauca, etc. Cada uno de estos países tenía sus intereses, cada uno tenía entre sí conflictos con el vecino, y de cada uno de ellos partían caminos en busca de distintas regiones para poder establecer relaciones comerciales. Antioquia era una región marginal para Colombia, de tierras pobres, con escasa población indígena. Según el Censo de 1808, había solamente 110.000 habitantes. Río Negro, la ciudad más populosa, tenía 10.000 personas, y Medellín, más o menos 6.000, entre blancos, mestizos, indios, negros y esclavos. En tiempos de la independencia, los antioqueños proclamaron un acto de independencia y por lo tanto se constituyeron en república, así como suena, una república con tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. No tuvo una capital propiamente. Unas veces el gobierno funcionaba en Santa Fe de Antioquia, otras veces funcionaba en Medellín, otras veces funcionaba en Río Negro, y se hicieron varias constituciones. En Río Negro se reunió una constituyente, en la iglesia de Envigado se reunió otra constituyente, y así por el estilo. La élite terrateniente era un pequeño grupo de blancos que se casaban entre parientes. Don José Manuel Restrepo estaba casado con una hija de Don José María Montoya, el hombre más rico de la región, y su padre, Don José Miguel de Restrepo, ejerció la gobernación de Antioquia. Se turnaban en los cargos más importantes, y heredaban las tierras de sus esposas. Los más destacados habían estudiado con los jesuitas en Bogotá, en el Colegio San Bartolomé, y eran amigos desde la infancia. Pero, ¿de qué manera esta élite criolla se hizo a tan grandes extensiones de tierra? Hubo distintas modalidades, desde finales del siglo XVIII, para acceder a la tierra y para que se diera aquel proceso tan interesante, que se conoce en la historia como colonización antioqueña, advirtiendo eso sí, que la colonización antioqueña se hizo en todos los sentidos, no es solamente la colonización hacia el sur, la hubo hasta el norte, la hubo hacia el occidente, la hubo al sureste, la hubo al suroeste, y no fue la antioqueña la única colonización en Colombia. Ha sido la más estudiada. Sin embargo, conviene estudiar otros tipos de colonización en otras regiones de lo que hoy llamamos Colombia. En 1829 había dos enormes latifundios en Antioquia, cada uno tan grande como Holanda o Bélgica. Uno de ellos pertenecía a don Felipe Villegas, quien vivía en Río Negro y era dueño de todas las tierras que rodean La Ceja, El Retiro, Abejorral, Sonzón, casi hasta Mariquita. Este territorio es llamado La Concesión Villegas. Don Felipe Villegas y Córdoba, un español establecido en el Llano Grande, sobre texto de unas minas en el río Güey, obtuvo una enorme concesión de tierras entre los ríos Arma y Güey, en donde después se fundaron poblaciones como Mesopotamia, Abejorral y Sonzón. Solo que el hombre, don Felipe Villegas, hizo un excelente negocio, porque sabía que las gentes en Río Negro y en el Llano Grande estaban estrechas, y entonces comenzó una migración de personas pobres por el río La Miel. Una concesión o merced de tierras la solicitaba un señor particular al rey de España, con el compromiso de construir caminos, fundar pueblos, patrocinar cultivos y desarrollar la región. El rey regalaba o concedía las tierras al solicitante. Los cabildos organizaban grupos de colonos para que se fueran a tumbar bosques y fundar pueblos. Muchos individuos emigraban de una manera espontánea y tomaban posesión de un pedazo de selva. Había hambre y no había tierras de buena calidad porque todas tenían dueño. La colonización de la concesión Villegas se volvió un nido de conflictos y abusos de parte y parte. Entonces aparecieron los abogados. Había cientos de pleitos, reclamos y contrarreclamos. Todo el proceso de colonización antioqueña estuvo enmarcado por la violencia física, por la intriga, el favoritismo político, el soborno, las ambiciones políticas y hasta por los resultados electorales. En ese proceso de la colonización se involucraron gobernantes, políticos, clérigos, intelectuales, financiistas, comerciantes, terratenientes, banqueros, extranjeros y aún los pequeños propietarios. Ante la posibilidad de valorización aparecieron dueños de la selva por todas partes. Toda tierra resultaba con un dueño que exigía que el colono le comprara bajo la amenaza de expulsión por la policía. Algunos colonos fueron expulsados y perdieron su trabajo de años. Se presentaban enfrentamientos armados, asesinatos y apresamientos. Hubo otras concesiones vecinas o cercanas a la concesión Villegas en los últimos años del siglo XVIII y don Felipe Villegas compró y colonizó otras tierras. Sonzón fue fundado en 1800 y reconocido municipio en 1808. Abejorral fue fundado por don José Antonio Villegas y Córdoba en alguna fecha entre 1801 y 1805, en un sitio en donde ya había colonos y caseríos. Los descendientes de don Felipe Villegas se establecieron en Sonzón y Abejorral y más tarde en Salamina y Manizales. Algunas personas pobres, estrechas o endeudadas le comentaban a sus parientes vámonos hacia tal parte en donde hay minas, hay salinas y hay buenos bosques. Entonces organizaban toda una salida, inicialmente salida de campo y posteriormente era una migración en forma en donde eran siempre parientes. Los colonos partían con algunos pocos bienes, partían sobre todo con los cerdos que los llevaban arriados, partían con gallinas y con gallos y entonces allí tenían garantizado que iban a nacer pollitos. Llevando las marranas estaba garantizado que un buen parto de una marrana comiendo chontas y comiendo no sé cuántas cosas en el monte, pues podían matar el marrano viejo, la marrana vieja, consumirlo e iban arriendo los cerditos más jóvenes. Lo propio ocurría con las mulas, con el ganado, con las vaquitas, etc. Estos señores lo primero que hacían era una rosita de comunidad. Socolaban un poco el bosque, sembraban el maíz y aquí el maíz daba para todos. Estos colonos eran sumamente hábiles, pues si no tenían la caña de azúcar, simplemente buscaban, iban en seguimiento de las abejas, de los abejorros y les extraían la miel mientras la caña crecía. Muchos de los pobladores de la concesión Villegas provenían de Río Negro, La Ceja y El Retiro. Arangos, Jaramillos, Uribes, Mejías, Boteros, Londoños, Mesas, Echeverris, González, Álvarez, López, Bernales y muchos de ellos continuaron la colonización hacia el sur. A las zonas de colonización inicialmente llegaban hombres solos. Ellos iniciaban el desmonte de los bosques y ya cuando tenían una apertura o cuando tenían un espacio tenían la posibilidad ya de llevarse a sus familias. Pero inicialmente se iban solamente los hombres con sus hijos mayores, incluso ya adultos que podrían enfrentar con más facilidad las adversidades y la hostilidad de estos espacios. A estas zonas yo creo que llevaban muy pocos elementos. Llevaban herramientas para desmontar el bosque, llevaban sal, llevaban en algunos casos cuando tenían animales como cerdos o gallinas y llevaban algunos elementos para comerciar con los indígenas que habitaban en estos espacios o con las personas que de alguna manera ya habían iniciado previamente la colonización. Cuando ya se había adecuado la tierra, llegaban las familias y empezaba una dinámica completamente diferente. El pariente pobre recibía préstamos y ayudas de sus hermanos y primos que se quedaban en el lugar de nacimiento. Eran familias numerosas con 10 y 20 hijos Entre 1780 y 1790, el comerciante español Don José María Aranzazu y su padre, radicados en Mariquita, empezaron a proyectar un camino que fuera de Mariquita a Zupía y que llegara a Río Negro, siguiendo la ruta por donde ellos comerciaban con mercancías traídas de Cuba y Jamaica en un barco de su propiedad. Eran unos ricos terratenientes y comerciantes con influencia en el gobierno nacional. Por medios, unos legales y otros dudosos, empezaron a hablar de una enorme concesión que iba de arma hasta Cartago, 800 kilómetros de subidas y bajadas, de vueltas y reviravueltas hacia el sur, y 400 kilómetros de anchura. Un verdadero país, el doble de grande que la concesión Villegas. Aranzazu no quiso figurar en los papeles y puso como dueño a la compañía González Salazar para vender los derechos y cobrar los pagos. La colonización antioqueña es una cosa importantísima, trascendental en la historia de Colombia. En 1820 a 1880, la mitad de los antioqueños, la mitad de la gente que vivía en Antioquia, se fueron a tumbar monte y a sembrar y a establecerse en lo que hoy son los departamentos del Quindío, Rizaralda y Caldas y parte del Valle y el Tolima. O sea, hubo una tremenda migración. Se fueron, armaron sus crotos y se fueron a establecerse por allá en medio de miles de problemas que vamos a explicar. Entonces, si usted mira un mapa y hacia el norte está Medellín, están las dos cordilleras, la cordillera central y la cordillera occidental. Y en medio de las dos va el río Cauca. El movimiento de gente fue por esas cordilleras hacia abajo, hacia el sur. Entonces, por la cordillera central, pues salieron del retiro de Sonzón, de Abejorral. Fundaron a Sonzón y fundaron a Abejorral y fueron bajando por Salamina, Neira, Manizales. Entonces, llegaron a Pereira, que ya estaba fundada, pero era un cacerío, Armenia y todo ese quindío. Y por la otra cordillera, por la cordillera occidental, entonces otra rama, otra procesión de gente fue bajando por Fredonia, Jericó, Andes, Jardín, Río Sucio y fueron pasando hasta llegar a Sevilla, en el valle, y hasta llegar a Restrepo, que queda a 30 kilómetros de Cali, pero por la cordillera. Ellos no se establecieron en el valle del río Cauca, que era tierra caliente. Ellos iban buscando, por las cordilleras, iban buscando temperaturas medias de 20 grados centígrados para sembrar lo que sabían sembrar y cosechar lo que sabían cosechar y para vivir en un clima que les gustaba. Entonces, no se bajaron a cultivar cosas en las tierras calientes de las puras orillas del río Cauca, pero se fueron siguiendo. Entonces, si usted está en esa posición, usted ve bajar dos ríos humanos por esas dos cordilleras a los lados del río Cauca. Y por el otro lado de la cordillera central, que son tierras que hoy pertenecen al Tolima, entonces bajaron por ese lado, por Pensilvania, en fin, y bajaron hasta más abajo de Ibagué, colonizando, tumbando selvas, sembrando cosas, fundando pueblos. Se formó de nuevo un nido de pleitos, demandas y quejas. La compañía González Salazar destruyó cultivos, incendió casas, mató ganado, expulsó colonos, y dejó en la ruina a muchos que habían trabajado durante años. Hubo muertos. Poco después de fundada Manizales, unos colonos y vecinos de Salamina, enfurecidos por estos abusos, asesinaron a don Elías González, gerente de la compañía González Salazar, a la entrada de Manizales. Fermín López había fundado a Manizales en 1848, y fue desalojado por la policía pocos meses después. Se tuvo que ir para un sitio cerca de Cartago, en donde fundó otro pueblo que más tarde desapareció. También fundó a Santa Rosa de Cabal en 1844. Fueron apareciendo pueblos en la concesión Aranzazu como una mancha que avanzaba hacia el sur. Salamina en 1825, Neira en 1843, Manizales en 1848, Chinchiná en 1848, Anserma en 1872, Finlandia en 1878, Armenia en 1889, Circasia ese mismo año, Montenegro en 1892, y en el Valle, Sevilla en 1903, Caicedonia en 1905, y Trujillo en 1924, por toda la cordillera central, en sus laderas occidentales paralelas al río Cauca. Las familias de 20 y 30 hijos crearon una explosión demográfica sin precedente. La población de Antioquia se multiplicó por 10 en dos generaciones. Había comida, maíz, gallinas, cerdos, fríjol, y ganado. Durante 60 años, el río humano no cesó de fluir hacia el sur. De tal forma que fundamos un país. Esa región es la mitad de Italia y eran selvas. Entonces, ese triángulo que está entre Cali, Medellín y Bogotá es el centro del país. Esas eran selvas y se sembró café años después en esa región. Y entonces, esa gente y ese café y esos pueblos constituyeron el 80% de Colombia durante 100 años. O sea, es una gesta, una epopeya, un cuento maravilloso que ocurre en unos pocos años. la principal oleada entre 1820 y 1880 y fundamos Colombia. Eso fue el 80% de Colombia durante 100 años. Es una cosa importante para Colombia. Eso no es un cuentecito romántico de los antioqueños. Eso es la creación de la riqueza colombiana y de las costumbres colombianas y del pueblo colombiano durante 100 años. Entonces, dijimos, la mitad de la gente de Antioquia se fue buscando tierras hacia el sur. Se fueron porque había hambre, porque no había posibilidades, porque eran familias muy numerosas. La familia menos numerosa tenía fácilmente 10 hijos. Uno de estos viajeros que recorrieron en el siglo 19, en 1850, por allá, recorrieron la región, dice que encontraron una señora, un señor y una señora, creo que fue en Salamina, que tenían 32 hijos del mismo señor y la misma señora, todos los 32 con sus hijos, con sus propios hijos, o sea, con los nietos, o sea, que eso, quién sabe, era una familia de 100 personas del mismo señor y la misma señora. El gobierno de Bogotá creó leyes para proteger a los colonos. Se reconocían parcelas hasta de 10 hectáreas a quienes las estuvieran trabajando. Se prefería a los veteranos de las guerras de la independencia o a sus hijos. Se proyectaron caminos financiados con dinero del Estado. Se reconocieron municipios y se nombraron autoridades y jueces. Se trató de reconocer una realidad que ya estaba allí desde hacía muchos años. Pero la colonización antioqueña no fue un proyecto ideado o dirigido desde Bogotá por el gobierno nacional, como después pretendieron afirmar algunos historiadores bogotanizados. No se crearon primero los caminos desde Bogotá y después aparecieron los antioqueños. Fue exactamente al revés. Todavía es el corazón de Colombia y que ha educado a Colombia y que produjo la riqueza con la cual se hizo todo Colombia durante 100 años. Entonces, ese viajar, ese tumbar esos árboles, ese fundar ese país, eso hay que contarlo, eso hay que enseñarlo, eso lo tiene que aprender cada colombiano y eso hay que contarlo de miles de maneras, eso hay que escribir 100 novelas porque lo que importa es la historia de la gente. Hay muchos libros, eso está completamente documentado, hay muchos libros en donde científicamente se ha estudiado qué fue lo que pasó en una cosa y en otra. para la élite antioqueña, la existencia de estas tierras inóspitas, agrestes, hostiles, representaba una limitación para llegar al mar, concretamente al río Atrato y por esta vía al mar, al océano Atlántico, al mundo. La riqueza de la colonización y la explosión demográfica creó la necesidad de telas, zapatos, herramientas como asadones, hallas, barretones, espulpadoras, martillos y también de adornos, lujos, vajillas y losas. de la colonización y losas. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! En la historia de Colombia, en 1820 a 1880, la mitad de los antioqueños, la mitad de la gente que vivía en Antioquia, se fueron a tumbar monte y a sembrar y a establecerse en lo que hoy son los departamentos del Quindío, Rizeralda y Caldas y parte del Valle y el Tolima. O sea, hubo una tremenda migración. Se fueron, armaron sus corotos y se fueron. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! La colonización de las sierras del suroeste se inició a finales del siglo XVIII con las fundaciones de Titiribí, Amagá y Fredonia. La fundación de Titiribí se dio más o menos en el año 1775, la de Amagá en 1788 y la de Fredonia en 1790. Esta ola colonizadora se dirigió desde Medellín y el Oriente Antioqueño, donde un grupo de colonizadores, la mayoría de gente muy pobre, se unió con sus familias y se fue a fundar y a buscar nuevas tierras por la falta de oportunidades y de trabajo que existían en estos momentos en Antioquia. Era un territorio al suroeste de Medellín, que hoy componen los municipios de Venecia, Titiribí, Bolombolo, Bolívar, Salgar, Jericó, Támesis, Andes, Jardín, Concordia y muchos más. Unas tierras especialmente fértiles por las heladeras del río San Juan que desemboca el Cauca en Bolombolo. Este territorio estaba muy poblado de indios caramantas, emberas, chamíes y otros. En Medellín se crearon compañías para comprarle a los indios sus derechos por centavos y espejitos y los obligaban a irse. Pero, ¿qué tipo de colonización se daba? Cualquiera podía tomar estas tierras arrebatadas a los indígenas o eran controladas por el Estado. El gobierno de Medellín declaraba esos terrenos como baldíos y se los adjudicaba a las compañías, las cuales vendían haciendas y fundaban pueblos. Llegaba la policía con armas para hacer respetar la ley. La manera como se llega al suroeste se puede clasificar en dos tipos. Una colonización de tipo espontánea y otra colonización organizada y controlada. La colonización espontánea es llevada a cabo básicamente por huaqueros inicialmente, por personas desposeídas de tierras, por colonos que tienen la aspiración de encontrar como una forma de vida más digna y de acuerdo con sus necesidades. La colonización controlada es realizada básicamente a partir de la concesión de tierras que hace el Estado a algunos empresarios que llegan a la zona. Desde 1830 el suroeste de Antioquia empieza a ser importante para la gente de Medellín cuando se inicia la colonización espontánea, individual, de huaqueros buscando cementerios indígenas. Pero también desde que la élite comercial fija su atención sobre esta región deshabitada que era un obstáculo para la realización de sus intereses comerciales. Para la élite antioqueña, la existencia de estas tierras inhóspitas, agrestes, hostiles, representaba una limitación para llegar al mar, concretamente al río Atrato y por esta vía al mar, al océano Atlántico, al mundo. Particularmente se puede hablar de la concesión Echeverry, que es entregada por el Estado a Gabriel Echeverry, a Juan Uribe Mondragón y a Juan Santa María. La concesión Echeverry se la entrega el Estado a estos particulares, en primer lugar como parte de un pago de unos bonos de deuda pública que tenían estos empresarios por dineros que se le habían prestado al Estado desde las guerras de independencia. En segundo lugar, como una concesión para la construcción del camino de Caramanta, un camino que se empieza a construir a comienzos del decenio de 1840 y que conduciría desde Medellín hasta la frontera del Estado con Cauca. Como el Estado en el siglo XIX no tenía recursos para convertirse en constructor y promotor de obras públicas, hacía concesiones para que los particulares, y en este caso los comerciantes Uribe Mondragón, Echeverry y Santa María, las hicieran. Como parte de pago se les entregaban extensos territorios. La concesión Echeverry tenía 160 mil fanegadas y comprendía lo que es hoy los municipios de Caramanta, Valparaíso, Jericó, Támisis y Pueblo Rico. Una de las características de este tipo de colonización controlada o empresarial es que no solamente permitía la construcción de caminos, sino que también condujo al desmonte de montañas y bosques y selvas en esta zona. La manera como se hizo esto fue a través de colonos, es decir, los propietarios de estas tierras, los nuevos propietarios de estas tierras, contrataban a colonos para que construyeran los caminos y al mismo tiempo a ellos les cedían espacios para que los fueran desmontando. Ahora, la forma como cada uno de estos contratos se realizó difiere y en algunos casos permitía que el colono se quedara con las tierras y en otros simplemente era como un tránsito para ir a colonizar otras. La compañía Uribe Santa María Echeverry le compró a otras compañías y logró que le adjudicaran tierras baldías para consolidar un enorme globo de terrenos que se vino a llamar después la Concesión Echeverry que lindaba por Titiribí con la Concesión Aranzazu. Los colonos encontraban oro y huacas. Desde la colonia explotaban las minas de Marmato y de la Quebrada Sinifana. Algunos aventureros se enriquecieron con sus hallazgos. Apareció una especie de fiebre de oro y de colonización. Miles de personas cargaron sus mulas y se fueron. En la carta que Francisco Toro Montoya le escribe a su esposa Agapita Arango para darle testimonio de su vida nos relata la manera como llegó a esa zona de colonización. Me gustó tanto el terreno y la abertura donde estaba la casa que dije que si eso fuera mío me encontraría de buenas pues haciendo rosas que podría faltar a mi mujer y a mi hijo. Mi hermano preguntó que si vendían esa verdura y le dijeron que la daban por 20 pesos. Él la compró y la pagó con una barra, unos calzones, otras cositas y me la regaló. A pocos días me volví para el San Juan y me puse a hacer una rosa y mientras se secaba para quemarla y sembrarla me puse a sepultear con Víctor Álvarez y sacamos algunas argollas de oro de los indios. En muchas ocasiones las tierras sí tenían dueños pero los mismos dueños llamaban a la gente para que las ocuparan y se dieran fundaciones porque es que de todas formas imagínense que Betulia actualmente mide más o menos 252 kilómetros cuadrados y eso es más o menos lo que le pertenecía a los hermanos Mesa. No había cómo trabajarlas, eran tierras desocupadas, selváticas entonces para que esas tierras obtuvieran valor ellos necesitaban que las ocuparan. Entonces lo que hacían era que llamaban gente por ejemplo en Betulia la colonización la dio más que todo gente de Ansar del occidente antioqueño, de Santa Fe de Antioquia y gente de Medellín que eran los dueños. El proceso de colonización antioqueña también sirvió para que personas de la tercera y de la segunda clase para que mulatos y mestizos ascendieran socialmente y para que algunos blancos descendieran es uno de los fenómenos más interesantes de la colonización antioqueña no todo mundo progresó sino que algunas personas que pertenecían a las élites de los lugares de origen descendieron por lo cual se produjo con los años un fenómeno de mestizaje y de organización social muy interesante que se pueden diferenciar claramente. Como la colonización por ejemplo de Betulia la hizo mucha gente pobre entonces ellos tenían que unirse con otros grupos de familias que iban con niños, con gente anciana, los papás, las mamás, iba todo el mundo porque ellos tenían que unirse para poder comprar las herramientas, comprar semillas porque cuando ellos llegaban pues no podían cultivar de una vez y tenían que hacer todo el proceso de esperar que la semilla creciera que el maíz, que el frijol, que la caña diera sus frutos entonces era muy costoso entonces tenían que unirse varios grupos de familias para poder ir a buscar además que tenían que ir buscando las tierras más adecuadas porque todos los colonizadores su principal triunfo o sea lo que ellos buscaban siempre era fundar un municipio eso era pues como el triunfo de toda colonización entonces yo creo que hay dos esquemas el del surgimiento de pueblos espontáneos que después con el tiempo como Medellín la erigen en Villa pero cuando ya está ahí cuando ellos tramitan y la traza que había formado el sitio de Anáce va a dirigir en Villa o como Río Negro que también va surgiendo a la que después le trasladan el título de ciudad que tenía Arama pero es un traslado del título que tenía otra ciudad y dijeron que esa ciudad estaba en decadencia y se la pasaron a Río Negro a otros que si surgen de manera más institucional y digamos más planeada esos dos esquemas existen pero es muy importante decirlo porque es muy distinto al resto de la Nueva Granada por ejemplo en los Santanderes la gente decía que iba a fundar un sitio escogían el sitio creaban la parroquia y después surgía el sitio como tal cuando uno oye esa historia dice pero así no surgían los sitios así no surgió ni en Vigado, ni Taguín, ni Guarles, ni San Vicente ni La Ceja no, esos no surgieron de esa manera surgieron espontáneamente y después se hacía lo otro Se dice que fue una colonización espontánea porque la gente como su nombre le dice fue llegando espontáneamente a esas tierras fue muy diferente a otros casos como el de Fredonia que las colonizaciones fueron motivadas por empresarios que tenían tierras y simplemente llamaron gente para venderlas aquí no, aquí fueron grupos de personas muy pobres que se unieron para ir a buscar tierras entonces fue espontáneo, fue democrático porque la repartición se hizo de manera más o menos igual para todos Los colonos venían principalmente de Medellín, Envigado, Itagüí, El Retiro, Sabaneta, Fredonia, Amagá o Caldas las cuales habían sido colonizadas en las décadas anteriores por los Restrepo, Ochoa, Toro, Mejía, Vélez, Uribe, Arango, Álvarez, Echeverry, Escobar, González, Jaramillo, López, Orozco y otros más Esta corriente de colonos continúa hacia el sur pasando por Risaralda y el norte del Valle del Cauca siguiendo las laderas de la cordillera occidental hasta llegar a Restrepo, a 30 kilómetros de Cali Recorrieron 800 kilómetros fundando pueblos y haciendas abriendo caminos y poblando lo que había sido la selva al lado del río Cauca Los que iban dirigiendo la colonización, el lado de la colonización eran como los líderes pues entonces ellos nombraban la junta repartidora esta junta repartidora era la que se encargaba de repartirle a las personas el lugar por lo general se nombraba al alcalde y ya se hacía la petición ante el gobierno departamental que se nombrara un agrimensor el gobierno departamental lo nombraba y los mismos colonos lo pagaban entonces ya este señor llegaba al lugar pues donde se iba a hacer la fundación y le repartía cada colono según el número de familias y la importancia que tuviera en la colonización le repartía entre 32 y 150 hectáreas se les daba un lugar para la vivienda, para que tuvieran un patio y para que tuvieran una parcela donde pudieran cultivar se fundaron innumerables pueblos Concordia en 1848 Andes en 1853 Támesis en 1858 Valparaíso 1860 Jardín 1863 Bolívar 1865 Jericó ese mismo año Pueblo Rico 1866 Y Tarso en 1912 Y siguieron hacia el sur La cultura antioqueña quiere fundamentarse y expandirse sobre la base de hacer familias muy fuertes, de hacer clanes Y el pilar de esos clanes va a ser la mujer madre Es una mujer fabricada como la dama del esposo Y como la matrona de una serie de personas que van a responder por la permanencia del proyecto ético y del proyecto económico del clan A esa mujer madre se le llena de atributos muy parecidos a lo que creen que es la Virgen María Entonces la mujer madre está dispuesta a recibirlo todo Es una receptora Es una receptora de alegrías, de tristezas, de maltratos, de negaciones Pero jamás es una emisora La mujer madre es una preservadora La mujer madre debe cuidar el hogar, debe garantizar que la vida cotidiana funcione La responsable de la ternura, de la dulzura, de la generación de amor La mujer madre es la garante de una moralidad sugerida que impone la negación del placer La moralidad de esa antioquia tradicional Se basa en el rechazo al placer Hay quienes dicen que eso está atado a la tradición judaica y a la influencia de lo judaico en la cultura antioquena Esa mujer madre es una mujer de la casa Y esa mujer de la casa no tiene nada que hacer en la vida pública Distinto a ir a la iglesia, que es una extensión de la casa La vida en los pueblos entonces estaba jalonada en buena parte Por esa relación de la gente con la religiosidad Que era una relación muy vívida, muy sentida Y pues el cura, el cura párroco era un personaje fundamental en la vida de esos pueblos Y los grupos de colonizadores iban siempre con curas Entonces así como iba el perro, como iban mujeres, iban también sacerdotes Y obviamente en los lugares donde se establecía el poblamiento Pues el sacerdote decía la primera misa Y se empezaban a dar los primeros pasos para la constitución de una parroquia La gente en sus convicciones religiosas que venían desde sus ancestros También quería que les aplicaran los sacramentos Y que todas estas ceremonias que jalonaban la vida del individuo Desde el nacimiento hasta su muerte Fueran, digámoslo así, dirigidas por la iglesia La religiosidad popular católica logra marcar los ciclos de la naturaleza El ciclo de las siembras, el ciclo de las cosechas, el ciclo de la sequía Entonces en una sociedad campesina, en una sociedad premoderna Eso era muy importante para dar seguridad al campesino Sobre el éxito o fracaso de sus cultivos, de sus animales, etc La religiosidad popular también está anclada sobre el ciclo social Entonces los elementos de la religiosidad popular Hacían que las personas se pudieran encontrar Una fiesta, un bautismo, un entierro especialmente Eran oportunidades para reforzar los lazos sociales de la comunidad En el proceso colonizador la vida pueblerina fue muy importante Se incrementó y consolidó como la vida de pueblo Porque en el pueblo era donde la gente tenía las posibilidades De encontrar el cura, de encontrar el médico, de tener la escuela Ahí convenían todos los factores sociales y culturales Casi 100 años se creó un país de 800 kilómetros de largo Por 400 de anchura, más grande que la mitad de Francia El rectángulo que hay entre Medellín, Cali y Bogotá Eran unas selvas profundas, sin caminos y sin pueblos Y allí apareció un país próspero y moderno Los colonos antioqueños tuvieron una influencia decisiva en el desarrollo de Cali y Bogotá Muchos de sus descendientes se fueron a vivir a esas ciudades La economía del nuevo país las enriqueció Su cultura cambió, cambiaron sus costumbres En esa región, incluyendo las tres ciudades capitales Vive el 80% de los habitantes de Colombia Y se produce el 80% del Producto Nacional Bruto Ese país se llenó de cultivos de café Que fue la base de la riqueza nacional durante 150 años Se desarrolló un nuevo país, el país del café Los hechos están ahí, palpables, objetivos La colonización antioqueña no fue un grupito de montañeros que fundaron a Manizales Como piensa hoy mucha gente En una Colombia que no estudia la historia nacional Ni en los colegios, ni en las universidades Pero hemos ignorado con desdén la historia de la gente del pueblo Nuestra sociología, nuestra manera de ser Se ha utilizado el término de frontera Un poco para hacer alusión a ese carácter incontrolable Rebelde, libertino De esas sociedades Pero este tipo de análisis habría que matizarlos Con esas concepciones que estos mismos individuos Elaboran sobre sus comportamientos y sobre sus prácticas cotidianas Sobre la forma en que allí se administra la justicia Sobre la forma en que En que Ellos han establecido pues como relaciones con el entorno natural ¿Por qué? Porque es fronteras Para las gentes que lo ven de fuera Pero para ellos Hace parte de su vida cotidiana De su diario acontecer Hace parte pues como de esos órdenes Que ellos mismos han establecido Y que tienen plena funcionalidad Hacen parte de su diario vivir Toda esa historia de la colonización Originó la industrialización de Medellín Atribuida hoy en día a unos colosos visionarios Que de la nada se inventaron fábricas enormes No La riqueza de la colonización y la explosión demográfica Creó la necesidad de telas, zapatos, herramientas como asadones Hallas, barretones, despulpadoras, martillos Y también de adornos, lujos, vajillas y losas El dueño de un almacén de Medellín Que importaba 20 hachas o machetes cada mes De pronto empezó a recibir pedidos por 500 hachas mensuales Y entonces se le ocurrió empezar a fabricarlas en Medellín En la ciudad había ingenieros ingleses Traídos para las minas de oro Alejandro Johnson Juan H. White Tyrell Moore Carlos de Grave Edward Walker Y muchos más Quienes se casaron con muchachas antioqueñas Y son troncos de familias paisas Estaba todo El mercado La riqueza Los ingenieros Los trabajadores disciplinados El capital La organización de vendedores viajeros Que surtían los almacenes de los pueblitos Surgieron fábricas de textiles Talleres para trabajar el hierro Fábricas de losa El milagro de la industrialización de Medellín No fueron las grandes empresas que se crearon a partir de 1920 No, fueron las empresas pequeñas y medianas del siglo XIX Que surgieron como fruto de los mercados que creó la colonización antioqueña del sur El país del café Y algunos historiadores dicen que el empobrecimiento de esos suelos Por esa explotación sistemática que fueron objeto Particularmente desde durante la primera mitad del siglo XIX Fue lo que causó en parte la migración de los antioqueños Buscando mejores territorios agrícolas hacia el sur La famosa colonización antioqueña de la zona cafetera Surge principalmente en el oriente y en el sur del departamento de Antioquia Y finalmente corresponde a una disminución de la fertilidad de esos suelos Que obliga a los pobladores, a los campesinos A buscar suelos más fértiles Como efectivamente los hallaron hacia el sur El viejo Caldas y las zonas circundantes De 1830 a 1850 Ese territorio enorme fue sembrado de café Minifundios de 10 y 20 hectáreas Trabajados principalmente por las familias que los habitaban 20 hijos que se repartían las tareas El café se vendía en Nueva York a cuatro veces los costos Era la riqueza para todos los de la cadena de producción y venta Todos ricos El café fue el alma de este país durante 100 años Surgieron carreteras, ferrocarriles, puertos, trilladoras, compañías de transporte Camiones, fábricas de empaques, barcos por el Magdalena Edificios, colegios y universidades, hospitales, de todo El mito de la colonización antioqueña Como todas las cosas que hacen los antioqueños Se deriva del hecho No de que fuera muy importante en sí mismo Sino de que fue muy bien promocionado Ha habido movimientos de población inmensos al interior del país Cuyas dimensiones no han sido estudiadas Ni promocionadas por nadie La fundación de barrios en las ciudades recuerda en nuestra época A la fundación de pueblos Sus pobladores regresan muchas generaciones después Desplazados por la violencia A los lugares de donde partieron sus antepasados No de que fuera muy bien promocionadas por la violencia No de que fuera muy bien promocionadas por la violencia No de que fuera muy bien promocionadas por la violencia Gracias por ver el video. 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 Esos minifundios y esa riqueza crearon por primera vez en Colombia una clase media numerosa y estable. La élite bogotana se asentaba sobre una gran población de indios muiscas en la miseria, que trabajaban como peones en las haciendas de la Sabana y Cundinamarca. Empezaron a llegar unos paisas con plata que citaban a Virgilio en latín y a Homero en griego. Los grecocaldenses que habían estudiado en los seminarios eran políticos del Partido Conservador, Arangos, Londoños, Jaramillos o Campos y Zazas o Villegas. Toda una migración de miles de personas que cambió a Bogotá para siempre. Bogotá se llenó de colores, fiestas, periódicos, restaurantes, vida nocturna, música alegre, ropas de clima templado y chistes. Bogotá se volvió la principal ciudad de la colonización antioqueña del sur. Simultáneamente, Bogotá se industrializó cuando los empresarios de Medellín fundaron copias de sus empresas en la capital. En 1970, Bogotá tenía más industrias que Medellín y una clase media que era el corazón de la economía nacional. Cali vivió una transformación sociológica muy similar. La vieja aristocracia de Popayán que había heredado las tierras del sur del Valle del Cauca y se había trasladado como en 1830 de Popayán a Cali para estar más cerca de sus tierras. Esta oligarquía de mosqueras, obandos, holguines, lloredas, mayarinos, caicedos, vieron su ciudad invadida por paisas de clase media que la cambiaron para siempre. También se perdió el concepto de la gran hacienda trabajada por esclavos negros que describe Jorge Isaacs en La María. Igualmente, algunos caleños se fueron a vivir a Bogotá. Por ejemplo, los Holguín y los Mayarino, de cuyas familias han salido varios presidentes de Colombia. El mito de la colonización antioqueña, como todas las cosas que hacen los antioqueños, se deriva del hecho no de que fuera muy importante en sí mismo, sino de que fue muy bien promocionado. Ha habido movimientos de población inmensos al interior del país, cuyas dimensiones no han sido estudiadas ni promocionadas por nadie. La colonización antioqueña, de manera sorprendente, se detuvo en el norte del Valle. Colonizó en realidad un territorio pequeño, ni siquiera penetró en las selvas del Chocó, por lo menos no seriamente. Y esta colonización inconsciente, no planeada, muchas veces produjo daños y devastación. Es decir, la colonización antioqueña, por ejemplo, era implacable con la madera y tumbando monte y tumbando selva. La colonización antioqueña cometió muchos errores, pasó por encima de muchas cosas sin darse cuenta. Es decir, no puede ser considerada como un experimento de progreso únicamente, sino que tuvo también aspectos negativos. Y no es la única colonización importante en Colombia. La imagen idealizada de la colonización antioqueña tiene una contraparte, y es una contraparte que no podemos ignorar y mucho menos olvidar. Y es la que corresponde a esa colonización que también generó conflictos, que de alguna manera se realizó mediante actos de violencia contra otras personas. Esta colonización también afectó a muchas comunidades locales, a muchos colonos, a muchos campesinos, que se vieron expropiados por un flujo migratorio. Los mitos que surgieron por la colonización antioqueña han perjudicado mucho la verdad de la historia. El antioqueño superior, la raza superior, el antioqueño que sabe de todo, el antioqueño que siempre triunfa, el romanticismo sobre el hacha de mis mayores. Pero los historiadores de hoy han llegado al otro extremo, hasta el punto en donde se borra todo, lo bueno y lo malo, y se niegan todos los valores de la cultura paisa y toda su historia. De un extremo del mito, nos hemos ido al otro extremo de la negación de todo. Para algunos, da lo mismo la historia de la colonización del sur que la fundación de Yarumal. El mito antioqueño ha sido reemplazado por otros mitos de cinismo sobre toda la historia de nuestro pueblo, sin valores, sin personajes, sin nada que aprender. La negación de la construcción de una sociedad, la negación de entender lo que pasó como experiencia para el futuro. El mito fundacional antioqueño es el del siglo XIX. Aquí no hay mito indígena, pero todo el mito fundacional de lo que es Antioquia es de finales de la colonia y de principios del siglo XIX, con la independencia. Antes no hay una historia, pero es muy temprana la idea del antioqueño. Se empieza a hablar de los antioqueños, cuando para ese momento la independencia era lo que había las localidades, los negros, Medellín, Santa Fe, Antioquia. En cambio ya empiezan a hablar de los antioqueños. La gente de la colonización del sur tenía una cultura propia, tenía una literatura, una comida propia, una arquitectura, unos valores superiores, una idea de gobierno, unos mitos, unas creencias, una manera de vivir muy particular. En la cultura hay niveles y estratos, no todo es lo mismo. Madre de Dios, sostenían paz y de la tierra. ¿No? Me he convertido en un partido de un partido. Me he convertido en un partido en un partido. de Antioquia, de la Cristobal. Yo fui contratado por el famoso Go Gómez, gran contrabandista, buen patrón, buen amigo, amplio, mujeriego, jugador, guapo, peleador. Y ese hombre me hizo a mi hombre. Ahí está Urabá, resultados que se pueden ver y tocar. La región del Urabá antioqueño tiene unos 12.000 kilómetros cuadrados completamente poblados y explotados. Abarca municipios como Apartadó, Chigorodó, Carepa, Turbo, Necoclí, Arboletes, etc. Tiene explotaciones de banano, plátano, palma africana, ganaderías, madera. Es un polo de desarrollo en el Caribe antioqueño. De Dabeiba a Necoclí hay unos 100 kilómetros en línea recta. Y eso coincidió con dos procesos colonizadores muy importantes. Dos procesos de poblamiento. Uno de los chocuanos, poblaciones de raza negra que venían a través de los ríos, puesto que la forma de comunicación del interior del país, hasta que Rojas Pinilla terminó la carretera al mar, o la trocha al mar, digámosle así. Era por ríos, se llegaba hasta Carepa, en canoa, a través de los ríos. ¿Desde dónde? No, pues de Medellín, por supuesto. Cuando empezó el capital americano y el empuje paisa a sembrar de banano todo ese territorio, se vino una afluencia poblacional que es una colonización negra que ahora hace parte integral de la población antioqueña. Esa composición de raza negra que tiene dos vertientes, una de Cartagena y otra del Chocó, asentados en territorio de Antioquia. El papá mío era de Cartagena y todo, y la mamá y todo, pero cuando las cosas de la Atagua lo vinimos aquí y aquí los quedemos. Era pura selva, no se veía nada más que el pueblecito de aquí, nada más era aquí apartado, tubo, tijorando y churidó. Y mi curo era lo único, los pueblecitos, pero tenía usted que caminaba, era pura montaña. Pero lo que caía del otro lado, de hecho se le colgaba el tigre atrás, pisándole la... Pero tampoco el tigre hacía daño, nada más era por sinvergonzura de ellos, se ponían a caminar. Tigre y culebra, eso sí había, porque aquí mismo en el pueblecito, aquí mismo en el pueblecito, en la calle, así de noche hubieron tres muertos de la culebra. Y en cambio ahora ya no se ve una, casi. En ese tiempo era pura selva esto, esto era pura montaña, espesa. En la región de Urabá hay fábricas de cartón, hospitales, aeropuertos, carreteras pavimentadas. Más o menos 500 mil habitantes, apartado tiene más de 100 mil y toda clase de negocios y servicios. Es, pues, una región extensa, con gran movimiento de la economía, más moderna que muchas regiones de Antioquia y más conectada a Medellín por toda clase de comunicaciones, como la carretera al mar, que inició en 1926 Don Gonzalo Mejía, soñando con desarrollar esas selvas y crear un gran puerto antioqueño. El desarrollo de Urabá tuvo un gran impulso en la década de 1960, cuando fue posible conseguir créditos a largo plazo para sembrar banano y contratos de compra de este producto garantizados por cinco años con compañías extranjeras y con la compañía antioqueña Unibank. Hoy hay 32 mil hectáreas sembradas de banano que se exportan por embarcaderos marítimos en el Golfo de Urabá. Esa etapa de la avalancha fue precisamente la etapa entre el momento en que la United Fruit abrió la financiación, que como les digo era del Banco de Colombia, y cuando ya se fueron cumpliendo los cinco años finales que ya la zona estaba, digamos, empezando a saturarse para el nivel de operaciones de la época. Eso fue en la época de oro, porque venían personas que nunca habían tenido nada que ver con banano, pero atraídas por el hecho de que existía una financiación y de que usted iba a tener asegurada la compra de su banano durante cinco años. Entonces eso produjo un verdadero boom, como se dice hoy con tanta gracia con esa palabra inglesa. Y fue un boom para todo el mundo, porque realmente desde el punto de vista de los trabajadores, como primera medida se acabó completamente la desocupación. Lo anterior creó una fiebre colonizadora durante la década de 1960 a 1970 por miles de inmigrantes del suroeste antioqueño y gentes de la costa norte, especialmente de Santa Marta, también del Valle, el Quindío y Bogotá. La colonización de Urabá es un fenómeno social importante de Antioquia. Los cultivos de banano de Urabá han tenido gran importancia para Colombia. El banano en 1960 es la última gran oleada, porque ya no solo llegan los sabaneros de Córdoba y Bolívar, sino que empiezan a llegar antioqueños de los pueblos del interior, el suroeste y el oriente, fundamentalmente el suroeste. Uno en Urabá encuentra, recorriéndolo en estos años, que la mayoría de la gente proviene del suroeste y del viejo Caldas. Hay colonias de gente de Circasia, de Armenia, todos esos pueblos de Armenia que se fundaron con la fundación del café, brincan hacia Urabá con la fundación del banano. Pero ¿quiénes se van? Bueno, se van como dos clases. Uno, los desempleados y los desarrollados de siempre. Y dos, los aventureros comerciantes que siempre están buscando como nuevas tierras para ensanchar sus capitales. Aunque hoy en día los grandes bananeros fue gente que llegó sin un solo recurso a Urabá, fue gente que llegó a montar bares, carnicerías, almacencitos y aprovechando esa facilidad de hacer plata en Urabá, fueron los primeros que compraron tierras y que aprovecharon los créditos de la Junai Fruit para hacer grandes sembradíos de banano. No hay que confundir la colonización del sur con otros movimientos de poblamiento del territorio antioqueño. En el siglo XVIII ocurrieron migraciones hacia Segovia, Cáceres y Caucasia, hacia Yarumal y Santa Rosa de Osos, hacia Urrao, Evéxico y Heliconia. Pero fueron pequeños desplazamientos sin consecuencias para Colombia, ni para la cultura, ni para la economía, ni para la sociedad colombiana. La colonización del sur sí tuvo fuertes influencias en la configuración de Colombia y en su historia. Sin esta colonización, hubiéramos seguido con una mentalidad de ricos y esclavos, de haciendas y latifundios, sin industria, sin clase media, sin los minifundios del café, sin campesinos libres. La historia de Antioquia es la historia de un aislamiento. Es decir, durante 300 años Antioquia figuró como una región aislada y perdida entre montañas, en donde el rígido paradigma patriarcal de familias casi hebreas mantuvo solamente vivas la religión católica y eso que en algunos aspectos disminuida o simplificada y la lengua española. La lengua española como paradigma instrumental de la cultura. Básicamente austera, montañera, en muchísimos aspectos autosuficientes. Se componía por una serie de clanes y de grandes familias cuyas apropiaciones a través del tiempo eran mínimas. Esa historia de 300 años de nacimiento marca el ritmo del nacimiento de mi paisa, es decir, aquel que puede todo absolutamente solo, aquel que se lleva a la montaña. Entre montañas se encuentra una forma de vida y la crea, pues con elementos que él mismo no conoce ni comprende suficientemente. Durante los años 50 y 60 se dan procesos de modernización muy fuertes. Esto, unido al desplazamiento forzado y al conflicto armado, han determinado la conformación de nuestras actuales ciudades. Desde los años 50 llegan a Medellín diversas oleadas colonizadoras que se asientan en sus laderas. Desde entonces que los años 50 llegan a la violencia política de los años 50 y 60 en nuestro país y efectivamente podríamos decir que se da en la ciudad de Medellín, en sus diferentes comunas, un asentamiento, digamos, por todas las zonas y se empieza, pudiéramos decir, a conformar una especie de primer piso de las laderas de la ciudad, como un primer piso de estas laderas de la ciudad que se conforme en el año 50 y 60 con características de los asentamientos de invasión y piratas con problemas grandísimos de servicios públicos y de infraestructura en estos barrios, ¿cierto? Y empieza la ciudad en ese momento a ser demandada en sus procesos de planeación, en sus procesos de ordenamiento de la ciudad de una manera muy fuerte. En esa primera gran oleada de la colonización urbana de los años 50 y 60 se fundan barrios muy significativos para la ciudad, como Santo Domingo Sabio, Los Populares, El Picacho y Picachito. Entre 1992 y 1995 se configuran los primeros asentamientos de población desplazada. A Medellín llega una oleada colonizadora de campesinos que han tenido que abandonar sus tierras. Y está asociado eso, por supuesto, a la existencia de conflicto en algunas regiones del mismo departamento de Antioquia, regiones como el Magdalena Medio, el Bajo Cauca y Nordeste. Entonces uno podría decir que entre el 92 y el 95 llegan, empiezan a llegar poblaciones de estas regiones a la ciudad de Medellín. Esa es una característica de Antioquia. Empieza a llegar a la ciudad una cantidad de población impresionante. Estamos hablando que en este periodo se conforman 19 nuevos asentamientos de población desplazada en la ciudad. O sea, está dando ya una idea de cómo se está planteando la conformación de la ciudad, cómo vuelven a localizarse en los mismos lugares críticos que, digamos, la ciudad tiene desde los años 50 y 60. Entre 1999 y 2005 se han creado 52 asentamientos de población desplazada que seguramente van a ser futuros barrios de la ciudad. La población de Antioquia está en aproximadamente 4 millones 500 mil. En Medellín existen más o menos, en la última proyección que se hace, 2 millones 100 mil habitantes, pero sumando el área metropolitana de Medellín podemos dar 3 millones aproximadamente. Esto quiere decir que por ahí el 70% de la población de Antioquia, yo creo que vamos a decir un 75%, efectivamente está en el área metropolitana de la ciudad. Y aquí hablamos un poco de Medellín. Otra cosa es este mismo proceso de desplazamiento y de colonización urbana en todos los municipios del Valle de Aburra, que eso también lo hemos estado trabajando. Fue un trabajo de tesis de una estudiante que alcanzó a mirar los cinco municipios y efectivamente hay muchos países de colonización urbana como los de la ciudad de Medellín, asentamientos nucleados en Bello y en Itagú principalmente, cierto, pero igual población desplazada en muchos municipios del área metropolitana. La fundación de barrios en las ciudades recuerda en nuestra época a la fundación de pueblos. Sus pobladores regresan muchas generaciones después desplazados por la violencia a los lugares de donde vivimos. La fundación antioqueña del sur no fue un movimiento común de poblamiento de un territorio de los que ocurren en todos los países. Para entenderlo, habría que entender la colonización del sur de África por ingleses y alemanes, o la conquista del oeste norteamericano con todas sus consecuencias económicas, políticas y sociales, o el éxodo de Israel desde Egipto hacia las tierras de Palestina y la formación de una nueva nación. En aquella época, el periodista lo hacía por vocación. El periodista se concebía a sí mismo como un apóstol. El periodismo era todo un sacerdocio. La fundación antioqueña del sur de África por ingleses y alemanes, o el periodismo de la vida de los que ocurren con todas las tierras de Palestina y la formación de la libertad de Palestina y la formación antioqueña del sur de África por ingleses y alemanes, y la formación antioqueña del sur de las tierras de Palestina y los que ocurren en los costos ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!